Marco, Marco Antonio Silva, Hernández, felicidades. Y bueno, aquí con Chuchú, así como estamos en este escenario, nadie se mueva, vamos a hacer un popurrí, un popurrí al amor. Chicos, adelante, ha sido un día dedicado al amor, en todo, en toda su expresión, en todo su esplendor esta noche del décimo concierto de la cuarta generación de la Academia. Así que con la felicidad, la felicidad de que este fin de semana fue el Día del Niño, que Marco, por fin, ya es hombre casado y que tanto lo deseaba. Señoras y señores, con ustedes, estos diez alumnos de la cuarta generación de la Academia, todo esto, esta canción, este popurrí, dedicado al amor. Amor, amor Amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor Amor, amor Nació de Dios, para los dos, nació del alma Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz Amor, amor, amor Nació de ti, nació de mí, de la esperanza Amor, amor, amor Nació de ti, nació de ti, nació del alma Amor, amor Amor Amor, 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 amor 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!